Mosa, mosa, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Sábado en la fiesta, todo el mundo salió a bailar Y fue una chica tan linda, tomé coraje y le empecé a hablar Y le dije, mosa, mosa, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, placeres, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Agradecemos a toda la juventud, por hacernos el aguante, en nombre de Ramón Villalba y su conjunto Sábado en la fiesta, todo el mundo salió a bailar Y fue una chica tan linda, tomé coraje y le empecé a hablar Mosa, mosa, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, placeres, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Mosa, 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 así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, placeres, así amor me mandas, ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, 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 así amor me mandas, ay si te agarro, 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 ay si Gracias por ver el video.